¿Qué es el trabajo de la empresa de fibra de carbono? Y así como numerosas paredes del propio edificio, para después poder llevar a cabo la propia obra de acondicionamiento a las nuevas leyes y normativas que exigen para la apertura y demás. ¿Qué esperemos terminarlo? Pues a lo largo de los próximos dos años, ya comenzando con esta intervención que tiene un plazo de ejecución aproximadamente de 10 meses, desde el momento que se firme el acta de replanteo que será en los próximos días. Hay que instalar el ascensor para que las personas con discapacidades puedan tener una accesibilidad igual que el resto de las personas y en segundo lugar el acondicionamiento, el mobiliario, las nuevas ventanas, porque hay que cambiar ventanas, carpintería, alumbrado, de todo. Hay que hacer un trabajo bastante laborioso dentro del edificio y que esperemos que pueda contar con el apoyo de este grupo de gobierno nuevo, con una nueva partida presupuestaria de cara a año que viene, dado que a lo largo de los últimos años, aunque no se haya podido vender, por llamarlo de alguna manera, sí que se ha hecho un trabajo. Había que redactar los proyectos, había que redactar también el pliego de condiciones y demás, y en eso hemos dedicado el primer año y medio de gestión de este grupo de gobierno que terminaba la legislatura pasada y que continúa en esta legislatura nueva. Antiguamente había instalado allí la radio 86, que puede ser perfectamente la radio municipal. Queremos incorporar dentro de esas instalaciones un servicio de maquetación para los grupos de rock, donde ellos puedan grabar sus maquetas sin tener necesidad de pacosteárselo independientemente. Y además puedes configurar de nuevo la sala del TEA, configurar también e instalar también numerosos equipos informáticos para que los jóvenes que no tienen acceso a la información lo puedan hacer sin ningún tipo de problemas en la Casa de la Juventud. Antiguamente existía la biblioteca municipal y ahora pretendemos también llevarla a cabo o poner una dotación dedicada a la formación de los jóvenes y de los no tan jóvenes a lo mejor, y darle el uso que los jóvenes requieran y quieran también, porque habrá que sentarnos con ellos y ver para qué quieren utilizar el edificio. Gracias.